Hola, como en cada emisión te invito a conocer las noticias más relevantes de las tunas durante la última semana y que publicamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. El proyecto para producir y envasar mayores cantidades de oxígeno medicinal e industrial en la empresa de aceros inoxidables Acinox de las Tunas avanza, tras demostrar la factibilidad de aprovechar el gas emanado del proceso para destinarlo a la salud en los meses de mayor escasez del producto e impacto de la COVID-19. Aunque durante años no estuvo contemplado en su objeto social, dada la necesidad del país, se solicitó por el Ministerio de Industrias recuperar el excedente de la producción que se expulsaba al medio ambiente, tarea en la que se progresa el grupo técnico de plantas industriales de esta entidad. La información de María Esther Pupo amplía los detalles en www.tiempo21.cu. La empresa de soluciones informáticas de las Tunas de Soft presentó la actualización de uno de sus productos con más potencial para el mercado, la suite de seguridad informática, un software que preserva la integridad de los datos en sistemas computarizados. Este producto es una evolución de las anteriores versiones, 2.0 y 2.1. Actualmente presentan la 3.0 que, a diferencia de las otras, es capaz de asegurar en un entorno multicompañía. En etapas previas, la solución se instalaba en un ambiente X y solo era posible su despliegue en ese espacio. Otras novedades con las cuales cuenta la suite de seguridad informática en el reporte de Leidiana Leiva Romero. Este 2 de diciembre se conmemoran cinco años del tránsito por las Tunas de las cenizas del comandante en jefe Fidel Castro Ruz hacia Santiago de Cuba. Hace un lustro, muchos perdieron la voz por el incesante llanto. Pero entre toda esa multitud, los periodistas realizaron la hazaña de contar el suceso a Cuba y al mundo con una profesionalidad a la altura de las circunstancias. Leidiana Leiva nos acerca de manera especial al testimonio de Esther de la Cruz, disponible en nuestro canal de e-books. Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz. Eso estamos diciendo ahora mismo los hijos de Vicente García. Nos encontramos acá en la Plaza Martiana y usted escuche a través de la cadena de la radio, a través de cualquier espacio en el que ahora mismo esté recibiendo nuestra señal. Fidel Alejandro Castro Ruz está recorriendo la avenida Vicente García. Y fue difícil, fue intenso, fue emocionante, pero en ese momento tú tienes que pensar como profesional. Lo primero que yo pensé fue, yo no lo puedo mirar, porque yo no me puedo emocionar de más, porque yo tengo que contar lo que me está rodeando, no solo lo que yo estoy sintiendo. El realizador Adrián Vega Sánchez llega con su obra hasta la octava muestra audiovisual, La imagen de la memoria, que se desarrolla en Medellín y siete municipios de Antioquía, Colombia, del primero al cuatro de diciembre de 2021. Participa con las obras Momento de Sentir y Catarsis, videoclip de los temas pertenecientes a su último disco, Heridas Sonoras, con el cual alcanzó nominación en el Festival Cuba Disco 2019 y que desde una poética muy propia se acerca a las esencias del cortometraje. Con varias proyecciones en los cines del territorio colombiano destacan como la única representación de Cuba en el certamen. La información de Yanex y Palomares amplía los detalles. Caí como catástrofe en la tierra, la penumbra y el caos dieron luz a un corazón, el mismo que hoy en día apuñala mi conciencia y la te enfermo, mugriéndose en el pecho y la razón. Fui despojo de vida, de felicidad, de amor, de compasión, de júbilo, de esperanza y honor. Fui escoria en la galaxia primogénita del todo y condenado al destierro como castigo de Dios. Nací en un cuerpo sano, dos años tras mi hermano, conviviendo en el fango como seres inhumanos. La magia de las radios reside precisamente en el sonido, el silencio apropiado, en mezclar efectos y darle colores con las voces. Este primero de diciembre festejamos el Día del Locutor, mientras que este cuatro se celebra a los imprescindibles realizadores de sonido. A dos labores tan necesarias para el medio te acerco a través de los lentes de Rey Betancur y Ángel Luis Batista. Recuerda que estamos en Instagram como Tiempo 21 Cuba. El regreso de Rafael Viñales al equipo de los leñadores, así como los entrenamientos del equipo tunero de fútbol con vistas a las próximas temporadas competitivas, son los temas que centran esta semana la emisión especial de Agenda Deportiva con Gretel Tamayo. Recuerda que te dejo el link en la biografía. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcas lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy tendremos una emisión especial donde hablaremos de los entrenamientos del equipo de los leñadores y también de los futbolistas de las Tunas. Y con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, la emisora provincial de las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y no olvides dar me gusta y comentar. Antes de despedirte, suscríbete a nuestro canal canal de YouTube y activa la campanita para que recibas las notificaciones. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana.